Bienvenidos a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta para preparar unos noodles al estilo mediterráneo sin gluten y solo en 5 minutos. Los noodles son de la casa Clean Food y son unos noodles que vienen deshidratados. Los ingredientes que voy a emplear para preparar estos dry noodles son los siguientes. Emplearemos 2 porciones de los noodles, 50 gramos de espárragos, 200 gramos de mejillones ya cocidos, 100 gramos de tomates cherry, media cebolleta blanca, media cebolla normal, 2 dientes de ajo, queso para rallar, sal al gusto, cúrcuma y una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Como siempre os dejaré a continuación los ingredientes en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. El primer paso será hidratar los dry noodles. Estos dry noodles vienen en unas pequeñas porciones deshidratadas. Lo que hay que hacer es ponerlos a hidratar en un recipiente con agua. Yo a este recipiente le voy a añadir de manera opcional un poquito de cúrcuma molida porque a mi personalmente no me gusta la pasta verla de color blanco. Pero eso ya es una cuestión personal. También le vamos a añadir si queréis un poquito de colorante alimenticio o añadirle unas hebras de azafrán o azafrán molido. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Yo lo voy a remover un poco para que vaya cogiendo finalidad estos noodles y lo voy a dejar reposando mientras preparo el resto de la receta. Como veis ya va cogiendo ese colorcito que estoy buscando, esa tonalidad amarilla. Y ahora vamos a preparar el acompañamiento de estos noodles. En un wok he puesto una cucharada de aceite, he laminado los ajos, he puesto la cebolla y la cebolleta y ahora voy a incorporar los tomates cherry. Voy a bajar un poco el fuego para que no se me queme. Los podemos añadir enteros, cortados, como más os guste. También voy a incorporar los espárragos trigueros. Primero incorporo los tallos donde he eliminado la parte más fibrosa y he dejado la punta entera. Cocinaremos unos minutos, removeremos para que no se nos pegue ni se nos queme. Y lo vamos cocinando a fuego bajo hasta que comience a deshacerse los tomates. Salpimentamos y removemos. Ahora añadiremos de manera opcional, que no lo he indicado en el listado de los ingredientes, un chorrito de vino blanco, removeremos, dejaremos que se evapore el alcohol durante un par de minutos y pasados esos minutos ya se habrá evaporado el alcohol y será el momento de incorporar la carne de mejillón. Estos mejillones los he puesto al vapor, le he retirado la cáscara y las barbas, que son esos pelillos que sobresalen de los mejillones. Una vez hecho todo esto, ya incorporo los dry noodles que ya tengo hidratados y como veis han cogido ese color amarillo que estaba buscando. Y ya para finalizar con el plato, le voy a poner un poco de queso rallado. A mi me gusta rallar el queso, entonces yo he utilizado un rallador y un trozo de queso que tengo ya reservado para los platos de pasta. Podéis incorporar el queso que más os guste. Lo podéis hacer ahora o una vez servido en el plato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Los probamos? Mirad que buena pinta os voy a enseñar como son estos noodles que tienen tan solo 21 kilocalorías por 100 gramos. Son perfectos para aquellas personas que llevan una dieta hipocalórica. Muchas gracias por ver mis videos, os espero que os guste por aquí, si os gusta mi canal, suscribiros, no os olvidéis de dar me gusta al video y ahora me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook y buscarme como la cocina de pasta sin gluten. Donde vais a encontrar muchísimas más recetas. Y ahora antes de despedirme me gustaría recordaros que os podéis suscribir a mi canal de cocina. Activar la campana, activar la campana, que es totalmente gratuito y de esta manera os avisará cada vez que suba un nuevo video. Y también os recuerdo que podéis seguir el blog de cocina que sea exactamente igual que el canal de YouTube, la cocina de Fatih sin gluten. Y ahora sí que ya me despido hasta la siguiente video receta, os espero ver muy pronto visitando mi canal.